Bien, como decía, damos paso a Juan Manuel Abad. Cuando quieras. Buenos días, bienvenidos, personas sordas, oyentes. Vengo a presentar una comunicación titulada Las lenguas de signos, garantes del Real Decreto Legislativo 1 barra 2013, ante las Administraciones públicas. ¿Por qué el motivo de esta presentación? Porque realmente las personas sordas en el entorno administrativo y en el entorno social, con el acceso a las lenguas de signos y aquellas que no son sordas igualmente, consiguen que se aborde su problemática y se conozca cuáles son sus características y su diversidad. Antes de atreverme a implicarme en este Congreso, lo primero que hice fue informarme y ver qué es lo que se solicitaba y cuáles eran los objetivos y fines del Congreso. Y encontré que eran el intercambio de conocimientos, experiencias y reflexiones sobre la lengua de signos española o las lenguas de signos catalanas u otras lenguas de signos. Y yo vengo a traer la realidad, no lo que dice el Real Decreto, sino cuál es la realidad de su aplicación con personas concretas, con nombre y apellido, y que se encuentran sometidas a situaciones que les afectan directamente. Vi que buscábamos ofrecer un espacio de encuentro para el intercambio de conocimientos, experiencias y reflexiones sobre las lenguas de signos. Desde mi condición de hijo de sordos, signantes y como funcionario penitenciario, aporto los conocimientos, experiencias y reflexiones que he adquirido gracias a la introducción, manejo y los resultados que he conseguido a través del uso de la lengua de signos y sus peculiaridades dentro de las Administraciones públicas, sus instituciones y servicios, especialmente en el ámbito penitenciario. No olvidemos, y quiero dejar claro aquí, que es un entorno que, por sus condiciones, reproduce una sociedad en miniatura, en la que se dan todas las eventualidades posibles, igual que en una sociedad normalizada. Y en aquellos espacios en los que los usuarios de las lenguas de signos se encuentran sometidos a control, tutela o supervisión. En esa situación, sin acceso a la lengua de signos, se encuentran excluidos, desplazados y desprotegidos. Otro objetivo era elevar el prestigio lingüístico y social de las lenguas de signos, equiparándolas al resto de las lenguas con las que conviven. Aquí yo trato de dar visibilidad a la utilidad y superior función como herramienta comunicativa frente a otras lenguas e idiomas, porque tiene un componente social que no acompaña a cualquier idioma en el que hay muchos usuarios y muchas personas que pueden haberlo aprendido por impregnación y por las especiales características de sus destinatarios. Es una lengua que incorpora un desapercibido, como he dicho, componente asistencial, que no tiene parangón. Es el caso de la persona oyente que ha sido detenida en Rusia y, si se le ofrece la llamada de aviso al ingreso, esta persona puede comunicar directamente en su idioma con sus familiares, recibir ese calor humano y transmitir las necesidades. Un sordo no podría hacer eso de ninguna manera, salvo que se permitiera una videoconferencia, algo que no está previsto, aunque está disponible. Otro objetivo es promover los derechos lingüísticos y culturales de la comunidad asignante. Yo lo que vengo a traer es presentar la realidad de discriminación, desdén y desconocimiento en el que se encuentra instalada esta lengua en el seno de las Administraciones Públicas, por la nula aplicación de la normativa y reconocimientos que la amparan, así como de las peculiaridades culturales, especificidad e identidad de la población que la utiliza. El claro ejemplo es la falta de empatía que hay cuando se trata con muchas personas sordas. Al desaparecer esa vía de comunicación y esa fluidez, la comunicación se convierte en distorsionante, incómoda y se intenta limitar lo máximo posible. Ha habido un reciente caso en la prensa de una persona con discapacidad auditiva y luego se ha tenido que hacer un informe psicológico, sociológico y de sus características para establecer que muchas de sus acciones estaban motivadas por su diversidad. Las Administraciones Públicas actualmente, como se ha mencionado por mis anteriores interlocutores, parece que están instalados todavía en el Congreso de Milán. Consensuar nuevas fórmulas y retos pendientes es otro de los objetivos para avanzar en políticas de normalización lingüística, proponiendo la promoción y el fomento mediante su equiparación y reconocimiento en los distintos procesos, servicios y escenarios de las Administraciones, en las mismas condiciones y con las mismas prerrogativas de las que gozan las lenguas de las comunidades autónomas en el ámbito del Estado y de los idiomas en el espacio europeo. Esto está ya perfectamente superado con la sentencia del Tribunal Constitucional 82 barra 1986 que establece la definición de lo que es una lengua oficial, elementos que cumple sobradamente la lengua de signos, pero no sé por qué motivo nadie es capaz de integrar en el sistema y situarla en paridad con las demás. Lo hemos oído anteriormente, en el MER ya está reconocida con su nivel 4, pero no es efectivo. Ya he mencionado que yo soy hijo de sordo y funcionario penitenciario. Esto me ha permitido presenciar innumerables realidades de usuarios de lengua de signos en entornos, prácticas, procesos o servicios, la mayoría de las veces imprevisibles, denunciando los prejuicios inaceptables, injusticias, menoscabos y exclusión a los que se ven abocados en ausencia de acceso a la lengua de signos y, por contra, las mejoras, logros y normalización obtenidos cuando disponen de ellas. Esto no me lo han contado. Yo he sido testigo y esto me obliga a comprometerme en denunciar y reclamar la discriminación por el secuestro y exclusión de las lenguas de signos en entornos y espacios en los que sus usuarios se encuentran bajo una relación de especial sujeción. ¿Qué significa esto? Que no tienen capacidad de autonomía. Están sometidos a lo que se les permita por el sistema, la institución o la autoridad del momento. Y en otro, en que son comunicativamente dependientes. Por ejemplo, una persona anciana en un asilo de ancianos. Pero me voy a centrar en el ámbito penitenciario que recoge todas estas casuísticas. En el momento de su ingreso al sistema, pierden todos esos recursos que se han mencionado aquí, que están ya disponibles desde la infancia y en el desarrollo de una persona sorda, desaparecen. Y yo vengo a describir la realidad semejada la situación actual de las personas en estos entornos. Sitúense en los manicomios antiguos más tenebrosos, contratos de esas características, por la falta de comunicación. Además, ellos tienen una dificultad, que no disponen de esa capacidad de impregnación auditiva que tendría cualquier otra persona, un extranjero, un analfabeto que entra en este sistema, pero a base de la interacción continua y de otras personas, se puede impregnar porque tienen mucha información auditiva, cosa que el sordo no es capaz de alcanzar. El empoderamiento para corregir la discriminación sociopolítica y llevar las lenguas de signos al lugar que les corresponde, por la falta de voluntad política e institucional en su difusión y promoción. Está todo recorrido ya. Tratados internacionales, Constitución española, aquí se ha mencionado todo esto, las leyes, la Ley 27 barra 2007, Real Decreto Legislativo 1 barra 2013, Real Decreto 399 barra 2007. Existe un protocolo, por ejemplo, de actuación en instituciones penitenciarias, pero se ha elaborado por personas sin competencia y, al final, nos encontramos con el estigma y la lacra que persigue al sordo. Son personas ajenas las que deciden por ellos. Esto solventa una grave carencia en las comunicaciones de la comunidad asignante, en sus relaciones con las administraciones públicas, en todos sus ámbitos a nivel local, autonómico, estatal y comunitario, donde continúa pasando desapercibida y conculcando derechos fundamentales. Es el caso que hemos visto una persona que en un hospital no se tiene en cuenta su diversidad y esto es por la incapacidad de aplicar simplemente ajustes razonables y medidas de acción positivas. No es necesario una inversión importante, pero es ineludible. Sin la lengua de signos es imposible reinsertar a una persona o resocializarla, incluso formarla. La accesibilidad. Frente al bloqueo a la lengua de signos que encuentran sus usuarios en numerosos ámbitos. Los sordos, los sordociegos o personas con discapacidad auditiva la comunidad en sus conjuntos, con nulos e inadecuados servicios disponibles ante las necesidades reales y donde su uso es ineludible, no se puede obviar. En el caso de la defensa, permanecen en indefensión, no pueden acceder a la presunción de inocencia, no pueden denunciar, no pueden transmitir situaciones de auxilio o de urgencia, no tienen autonomía para poder ellos mismos recabar los servicios, solicitar algún tipo de atención, mejora o necesidad. Se les excluye de la formación y permanecen totalmente excluidos. No hay actuaciones de inclusión eficaces. Y eso los sitúa en continua vulnerabilidad y hace que, cuando se encuentren inmersos en un conflicto, se les excluya de esa resolución de conflicto directamente. La lengua de signos no se puede equiparar a un idioma dentro de las Administraciones, porque eso haría que la comunidad sorda perdiera parte de su identidad y de su diversidad. También quisiera poner de manifiesto que hay que avanzar en la igualdad de trato, que demandan las lenguas de signos para ser consideradas en paridad al resto de lenguas oficiales de las comunidades autónomas, o a los idiomas en su caso, sin que despierten incertidumbre, incredulidad, desconcierto o exclusión, al pedirlas a las Administraciones. Hay infinidad de servicios que, además, se pierden en los que podrían participar los intérpretes de lengua de signos o los mediadores, que se quejan de que no encuentran un campo de actuación porque se están hurtando estos servicios. Y, por último, llegar al reconocimiento efectivo de la homologación, currículo, competencia de subtitulación y componente asistencial, consolidando, por ejemplo, nuevos vocabularios específicos en estos entornos, donde hay muchos vocabularios que habitualmente no utiliza el sordo, celda, aislamiento, coercitivo, derechos fundamentales, etcétera, etcétera, fomentando la oferta formativa de actualización y sensibilizadora para los funcionarios y cargos de responsabilidad, que ellos se convertirían, de forma gratuita y sin coste alguno, en un nexo con los agentes externos. Son el mejor medio para que el sordo pueda transmitir cuál es su necesidad, su carencia y su realidad. Eso no supone un trato mejor ni una reducción de la condena, es simplemente darle igualdad de trato frente al resto. Y se solventaría el desconocimiento que tienen los intérpretes que están fuera, sus familiares o otras asociaciones, entendiendo la necesidad de contextualizar y acercar y empatizar la situación del sordo con su entorno, corrigiendo la discriminación en igualdad, mérito y capacidad de los funcionarios que tienen la titulación en lengua de signos, que ya he mencionado, que está totalmente superado con la sentencia del Tribunal Constitucional 82-1986. Y la configura, además, como la ayuda técnica, que es que salvaguarda los derechos humanos de esta comunidad, dentro de un entorno restringido y limitado. Es un ejercicio en el que ellos pueden hacer su autodefensa, pero sin necesidad, donde no tienen acceso al uso de la lengua oral, de audición, están descontextualizados, muchos de ellos no saben escribir y no pueden utilizar el teléfono, como cualquier otra persona. Mi recomendación es que vean ustedes la película «Mi nombre es Jona», que está en YouTube gratuitamente a disposición de todos ustedes. La sentencia actual del Tribunal Constitucional 31 del 2010 vuelve a dar un avance más, diciendo que solamente en aquellos casos en que se produzca una indefensión, en la lengua…, el castellano no es la prioritaria en el momento en que una persona sorda tenga que defenderse. Solo quiero poner en evidencia que cada minuto que pasa un sordo sufre, menoscabo y perjuicio. Si necesitan consultar algo más específico o tienen alguna duda, pueden pedir mi correo a la organización del Congreso. Muchas gracias. Y esto es lo que yo quería trasladar para traer la realidad. Gracias.